Saludos amigos entusiastas de los autos, bienvenidos a Full Speed Revoluciones, su dosis semanal para aquellos que les gusta mantenerse al día con las noticias de la industria automotriz y del deporte a motor. Así mismo es, y si eres de aquellos que se emocionan con el rugir de un motor, has llegado al lugar correcto. Hoy traemos un menú variado desde un invitado sorpresa hasta cómo cuidar tu bebé clásico. Y no, no estoy hablando de bebé. ¿Me vas a pegar un vellón con esa? Yo prefiero que me digan un bebé clásico a que me llamen un antiguo, ¿verdad? Bueno, hablaremos de cómo erargar la vida de tu vehículo antiguo. También revisaremos la inspiradora historia de Don Israel Figueroa y su Toyota Crown de 1971 en nuestro segmento Mi Proyecto. Y en Redline Revoluciones vamos a hablar nada más y nada menos de la estrella de Hollywood Keanu Reeves, que participó en la Toyota GR Series 2024. Y no se muevan de ahí porque también tenemos un video del impresionante McLaren W1, un verdadero cohete con ruedas. Y por supuesto no olviden respaldar a nuestros opisadores, que son los que hacen que este programa llegue a todos ustedes. Así que ya lo saben, enciendan sus motores porque ya arrancamos en otro episodio de... Bueno y arrancamos con algo que les interesa a todos los que tienen autos clásicos, que como el buen vino, los autos clásicos también mejoran con los años. Digo, si los cuidan bien. Eso es muy importante y es bien cierto. Un auto clásico no es como ese familiar o amigo que solo le cambia el aceite cuando el carro deja de prender. Aquí necesitas un poquito más de cariño. Así mismo es, para alargar la vida de tu clásico el mantenimiento es clave, es fundamental. Cambia el aceite regularmente, revisa los frenos y limpia bien el motor. Pero también acuérdate de cuidar la pintura y evitar la corrosión. Un carro brillante por fuera y robusto por dentro, así como es. Ay mira, oye Noel, mejor me reservo el comentario. Bueno y siguiendo con los consejos, no te olvides de utilizar las piezas originales. Es como encontrar las piezas de un rompecabezas. Siempre queda mejor con las piezas que realmente me encaja. No María, no me sacas el guante de la cara hoy. Así que ya lo saben amigos, cuidar de su clásico es como cuidar a una joya. Eso sí, una joya que puede correr, mira, a toda velocidad. Mira quien lo dice, tremenda joyita. Ay que muchos carros lindos esto me asusta, disimula que nos notan que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despitao, pues pa' eso hay que irse bien asegurao. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva, imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurao, ya sea nunca lo nuevo o no usado. Y yo con el mejor me asegure, seguro múltiple pa' mi nuevo bebé. Y ahora pasamos a mi proyecto, donde siempre destacamos historias de pasión y restauración automotriz. Y hoy vamos a revivir una historia muy especial. Así mismo es, hoy nos acompaña Don Israel Figueroa y su increíble Toyota Crown. Este caballero ha revivido un pedazo de historia automotriz con puro esfuerzo y dedicación. Y la historia detrás de este auto es una muy poderosa. Así que mejor vamos a disfrutar de este video inspirador. Mi nombre es Israel Figueroa Feliciano, de Añasco. Mi proyecto es un Toyota Corona Martu 71. Hoy vengo a contarles mi historia. En el 2017 obtuve el Corona Martu del 71. Lo tuve de mi hermano y él me lo vendió para pintarlo y prepararlo. Mi nombre es Sorlinda González Huarbe, del pueblo de Añasco. Soy esposa de Israel Figueroa Feliciano. Este es un proyecto que él realizó hace ya más o menos seis años. En el 2017 me descubren cáncer. Me sorprendí porque cáncer dice que, pues, cáncer es como, sin decir, muerte. Y me chocó. Y a mi esposa también. Este diagnóstico fue un diagnóstico muy impactante para nosotros como familia, ya que se espera que tengamos salud. Pero ante un diagnóstico, toda la familia nos unimos a darle apoyo. Y él comienza hablando con su hermano. Y él le ve este carro que tiene en su taller y le dice que si se lo vende. Solo salí a comprar para recuperarme y entretenerme en él. Y así la fui pasando bien. Seguí, seguí, hasta que lo desarmé y lo enganché en una torre. Y ahí seguí pelándolo, le tiene el primer. Cuando él comienza este proyecto, yo en realidad pienso que quizás no era para él muy bueno para su salud. Pero ya que él siguió optimista en esto, pues, él siguió desmontándolo. Él lo llevó a lo que se diría una etapa desde cero. Nosotros como familia, al principio decíamos, no es bueno para su salud. Pero ante las insistencias de él, pues, él siguió hacia adelante. Pues ya nosotros vimos que más que un proyecto era una motivación para él. Pues me sirvió de terapia. Y seguí todo el tiempo. Me eché un año por ahí, más o menos. Porque una cosa y la otra, sí. Yo era jolatero. Ese fue el último cajo que yo hice. Entonces comenzamos a integrarnos en el proyecto. Sus nietos, tenemos cuatro nietos, dos hijas y dos grandes yernos. Los cuales nos han apoyado grandemente en todo el proceso. Mis yernos me ayudaron a bajar el motor. Uno me ayudaba a bajar la transmisión, todo. Y el tren delantero. Este es un proyecto de familia. Porque todos dieron la mano hasta mi esposa y las hijas mías, porque yo tengo dos hijas. Yo me sentí bien porque todito, todas mis familias me apoyaron, me ayudaron. Me estaban velando también, porque por si es que no me vaya a pasar algo, un jesbalón o algo así. Y ellos me ayudaron bastante. Hasta los niños me ayudaron. Me sentí bien. El carro y mi familia me llenaron de vida porque eso era un modo de recuperación. Cuando el proyecto ya más o menos estaba concluido, vimos que sí se puede. Se puede. Cuando usted tiene fe y tiene perseverancia y sobre todo el apoyo de la familia, esto se convierte en un proyecto de amor. Nosotros más allá que un carro, vemos esperanza, vemos fe. Vemos que sí se puede si todos estamos unidos. Cuando él me dice los domingos, vamos a ponernos las camisetas y vamos a dar una vuelta. Yo le digo, qué bien, vamos, porque tú tienes fe, tienes esperanza, pues yo también. Y sus hijos y nietos y yernos lo han visto también. Ese es mi todo para mí. Porque ella es la que me atiende a mí siempre y está ahí en todo momento. Cuando me operaron, ella estaba en el cuarto esperándome que yo llegara. Y eso, con verla nada más, no se siente feliz. Hay de sobra. Yo le digo, sigan hacia adelante. La vida no se termina en un diagnóstico. Dios es el que tiene la última palabra. Bueno, representa el carro mucho porque me ayudó a rehabilitarme. Como fue fuerte mi cáncer y dice, si me quedo amontonado, voy a seguir echando para atrás. Y eso me ayuda, como que me da más vida. El tiempo para mí significa ahora mucho porque tengo a mi familia, toda. Yo exhorto a las personas que se unan, que sean compasivos con muchos pacientes de cáncer, que a veces no miramos la necesidad que tienen, que en aquel pequeño detalle está la fuerza. Aquel pequeño detalle como un carro. Que muchos pueden ver que no sea el carro más costoso, más lujoso, pero para nosotros lo es. Yo me emociono porque la gente cuando ven a uno por la militar, vaya, ese carro está lindo. Hasta los guardias cogen, me saludan y dicen, está bien. Este Toyota Corona, Mark Tudel 71, para nosotros, para mí, como esposa, es la unión de nosotros como pareja. Nos ha llevado a unirnos más, a unir la familia, a ver esperanza y a ver que todo lo podemos si estamos unidos. Para mí es unión, para mí es esperanza, fe y amor. Eso es este Toyota. El cáncer, cuando yo a los cinco años me dijo el doctor, ya tú no tienes nada. Y yo feliz, yo lo considero como parte de mí, porque los dos nos fuimos recuperando hasta el máximo. Oye, de verdad que realizar este reportaje, ¿verdad? Yo sé que para ti fue lo mismo, fue algo bien fantástico, fue tremendo ver cómo un vehículo puede ser rescatado del olvido y transformarse en una verdadera joya. No tan solo el vehículo, sino también cómo ese vehículo ayudó a una familia a unirse y la transformó completamente, como todos trabajaron en ese proyecto. Y ayudó a Don Israel a rehabilitarse, ¿verdad? De esta terrible enfermedad. Así que nada, felicitaciones a Don Israel nuevamente por su excelente proyecto. Y recuerda que si tú tienes un proyecto que quieras compartir con nosotros, envíanos tu historia. Oye, ¿sabías que este mes Subaru Puerto Rico está de fiesta? Así es, están celebrando su Forrester Festival y las ofertas están para volverse locos. Puedes elegir un pago mensual comenzando desde solo 499 dólares. Sí, lo escuchaste bien, 499 dólares. Eso suena bien interesante, pero eso no es todo. Si deseas, puedes elegir entre otras ofertas bien buenas, como llevarte un vale de 500 dólares para comprar un generador eléctrico. Perfecto cuando se te va la luz, como aquí. O si quieres, también puedes escoger un vale de 500 dólares para pagar la factura de luz. Bueno, pero espérate, porque todavía hay más. Ya que puedes optar por un vale de 500 dólares para hacer una compra en tu supermercado favorito. O si eres más de mil maras y tu Subaru, puedes elegir un paquete de accesorios que va a estar valorado en 500 dólares. Y para los que están en la carretera todo el tiempo, hay un vale de 100 dólares para gasolina. O puedes escoger 1.500 dólares para tu póliza de seguro en el primer año. O también, que te parece un bonito de 100 dólares de descuento de tu pago mensual. Así que te lo dije, no te lo podían poner más fácil para invertir en un Subaru. Así que no esperes más, el Forrester Festival está on fire. Pasa por cualquiera de los concesionarios Subaru en San Juan o Caguas y no pierdas esta oportunidad. Recuerda utilizar los aceites Red Line, los aceites de competición que proporcionan más protección contra el desgaste del motor. Hoy les traemos una noticia que va a emocionar tanto a los que les gustan el cine como a los amantes de los autos de alto rendimiento. Keanu Reeves, el mismísimo John Wick para algunos, ¿verdad? Para otro, los que les gusta la saga de Matrix, decidió poner a prueba su pasión por los autos en la Toyota GR Series 2024. Muchos conocen a Keanu por su amor a las motocicletas, pero esta vez ha decidido ir más allá y llevar su adrenalina al mundo de las carreras automovilísticas. Keanu ha sido un apasionado de la velocidad toda su vida y ahora tuvo la oportunidad de demostrarlo en una de las competiciones más esperadas del año. La Toyota GR Series no es cualquier carrera. Aquí se combinan potencia, tecnología y habilidad con vehículos que son auténticas bestias del asfalto. Reeves, al volante de un Toyota GR modificado, no solo compitió con otros pilotos experimentados, sino que también puso a prueba sus propios límites. Así que prepárense porque esta edición de la Toyota GR Series promete mucha acción y velocidad y esperamos que Keanu Reeves siga a bordo de esta serie. Porque de ser así, estamos seguros que el espectáculo será aún más inolvidable. Y para cerrar con broche de oro, le traemos un lanzamiento que está haciendo mucho ruido en el mundo automotriz, el lanzamiento del McLaren W1. Este carro no solo se ve espectacular e increíble, es una bestia en términos de velocidad y tecnologías. Si creías que los super deportivos no podían sorprenderte más, el W1 te dejará sin aliento. Así que vamos a ver el video para que ustedes también puedan disfrutar de esta maravilla de la ingeniería. Hoy te traigo el espectacular McLaren W1, un super deportivo que eleva la esencia de la marca a su máxima expresión. Este modelo no lleva el número 1 por casualidad, sino porque representa todo lo que un super deportivo debe ser. Potencia descomunal, rendimiento incomparable y emociones a flor de piel. El W1 celebra el 50 aniversario de la primera victoria de McLaren en la Fórmula 1. Y como es de esperarse, está inspirado en las leyendas de la caza como el F1 y el P1. En el corazón del McLaren W1 late una auténtica bestia. El nuevo motor V8 MHP8 capaz de generar la impresionante cifra de 1.275 caballos de fuerza. A esto se le suma un módulo eléctrico super ligero inspirado en la Fórmula 1. Y una transmisión de doble embrague de 8 velocidades, lo que garantiza una respuesta rápida y precisa sin importar si estás en la carretera o en un circuito de carreras. Y hablando de circuitos, el W1 no solo es veloz en pista, también es cómodo y práctico para manejarlo en el día a día. Un balance perfecto que McLaren pudo lograr. El McLaren W1 viene equipado con el sistema aerodinámico más ambicioso de la marca hasta la fecha. Su tecnología McLaren Aerocell y Active Longtail aseguran que este vehículo corta el viento con una eficiencia sorprendente. En el modo race, la parte trasera se extiende, transformando la saga en un difusor aerodinámico similar al de un monoplaza de F1, lo que genera una carga aerodinámica de 2.200 libras, cinco veces más que en la configuración para carretera. El diseño del W1 no solo es visualmente impactante, también ha sido creado para que cada detalle tenga una función. Las puertas no solo lucen espectaculares, sino que ayudan a mejorar el flujo de aire. Además, el monocasco de fibra de carbono es el más avanzado que ha creado la marca, combinando ligereza y resistencia. Por dentro, este vehículo ofrece una experiencia sublime. El interior está diseñado con el nuevo tejido McLaren Inocnik. También ofrece una conexión única con el conductor. Gracias a la dirección hidráulica avanzada de McLaren y al sistema de frenado MCCR Plus, tendrás un control absoluto sobre cada movimiento, lo que te hará sentir que el vehículo responde directamente a tus instintos. El McLaren W1 no solo es un vehículo, es una experiencia. Con su impresionante motor, tecnología aerodinámica y un diseño que combina funcionalidad con belleza, este superdeportivo lleva el legado de McLaren a nuevas alturas, logrando que experimentemos lo mejor que la ingeniería automotriz puede ofrecer. Para Full Speed Revoluciones, Mario Tixi. Bueno, para mí es sumamente impresionante ver hacia dónde se dirige la tecnología automotriz con todos estos cambios. Cada vez nos van sorprendiendo más. Y uno cree que ya llegamos al tope, pero nos siguen sorprendiendo. Así mismo es. Y yo me imagino que muchos de ustedes piensan lo mismo. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Seguimos con las mejores ofertas aquí en Fuller Sur. Ven y chequea la variedad de F-150 que tenemos disponible aquí para ti. Tenemos todos los modelos y colores disponibles. Con la fuerza Ford, no hay límite. Y recuerda, si estás comprando un Ford en otro lado, estás pagando de más. Y así, familia, llegamos al final de otro episodio de Full Speed Revoluciones, pero no nos vamos sin dejarles con el mensaje positivo de esta semana. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Así que a seguir trabajando duro. Así mismo es. Y recuerden visitar los eventos automotrices que se van a estar celebrando próximamente y que los tenemos ahí en pantalla. Recuerda que nos puedes enviar tu evento a través de revolucionespr a gmail.com. Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube como Revoluciones PR, en nuestra página web en www.revolucionespr.com y en Instagram como Revista Underscore Revoluciones. Y además, no olviden apoyar de igual manera a nuestros oficiadores. Bueno, gente, que tengan todos una excelente semana. Y ya saben que los esperamos en nuestro próximo episodio de Full Speed Revoluciones.